Hola, mi nombre es Oriol Borràs y te invitamos a acompañarnos en este primer vídeo de ideas clave de la unidad 5 del MOOC sobre credenciales alternativas del INTEF. A lo largo de este vídeo estudiaremos cómo mostrar aquellas insignias que hemos ido obteniendo a lo largo de nuestra formación. Una vez el participante ha obtenido su insignia tras el proceso de formación, será el momento de sacar provecho a la portabilidad que nos ofrecen las insignias, permitiéndonos compartirlas fácilmente como archivos digitales. La insignia digital se podrá descargar como un archivo de imagen PNG con un archivo XML embebido que podremos compartir directamente por correo electrónico como adjunto o exportar alguno de nuestros perfiles en redes sociales. Podemos utilizar un visor o mochila que es una plataforma que nos permite una vez creado un usuario en esta, almacenar, gestionar y mostrar las diferentes insignias obtenidas a lo largo de nuestra formación. El mejor ejemplo es la mochila Educalab Insignias del INTEF, que sigue el estándar Open Budget, por lo que podremos exportar nuestras insignias digitales para mostrarlas en otras mochilas, siempre y cuando sigan el estándar o sean compatibles con este. Estas colecciones temáticas podrán compartirse mediante un enlace o URL, utilizando el medio que mejor se adapte a cada momento. Podremos incluir un enlace en nuestro currículum digital, enviarlas por correo electrónico, incluirlas en nuestro portafolio digital, en nuestra página web o compartirlas a través de redes sociales. Nos despedimos y os invitamos a seguir con nosotros en el MOOC.